El Centro de Servicios Técnicos Integrales de la empresa Copextel Las Tunas ofrece la revisión, reparación, mantenimiento y dictamen técnico, así como la instalación y montaje de equipamiento a 14 líneas de negocios en la provincia. Novedades se anuncian en el trabajo de este taller. Inicialmente nosotros prestamos servicios de revisión y dictamen técnico de cualquier equipo de informática o de televisión, o sea electrodoméstico, pero ya nos autorizaron el listado de precios para no solo dictaminar los equipos y revisarlos, sino también repararlos. O sea, ya tenemos el listado de precios de las partes y piezas tanto de informática, en el caso de las PC o las impresoras, UPS o escáner, o sea toda la línea de informática. Y en la parte de televisión también contamos con las partes y piezas para darle servicio de posgarantía a los televisores de 32 pulgadas marca ATEC. Muy importante porque hay varios clientes de población que por negligencia de ellos se les ha roto el televisor y no tenían donde repararlos. Ya ahora aquí contamos con las partes y piezas. Perteneciente a la División Territorial de Copextel Las Tunas, en este taller se ofrecen servicios técnicos al pueblo y a unidades empresariales. Entre sus compromisos se destaca el mantenimiento de las marcas tecnológicas de la revolución energética en Cuba. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.